El Lil es un ser perverso, es el verdadero diablo y satanás, el cual tiene al mundo en el caos, pues tiene a nuestro planeta lleno de guerras, de odio y de todo lo malo que pueda existir. Este individuo ha engañado a millones de miles de personas, haciéndoles creer que es Dios por medio de la religión. Es aquel al que muchos llaman Yahvé o Jehová, pero El Lil está muy lejos de ser el verdadero dios, pues su comportamiento agresivo y antitolerante lo evidencia, ya que ha intentado destruir en múltiples ocasiones a la humanidad. Ejemplos hay muchos, como cuando mandó el diluvio universal a la tierra, pero Enki su hermano avisó a los humanos en secreto y por eso la raza humana se pudo salvar. No hablaremos más de cómo este ser negativo se ha hecho pasar por Dios, porque de nada sirve repasar la historia que evidentemente está manipulada y que no muchas personas querrán ver la verdad. Así que mejor hablemos del nuevo plan que Enlil tiene para destruirnos. Él ha ordenado a las grandes empresas contaminar nuestro planeta para así provocar el cambio climático que ahora mismo estamos viviendo en nuestro mundo. Nuestro mundo ya está muy dañado. Dentro de poco los cultivos en donde hay frutas y verduras se echarán a perder. No solo eso, sino que pronto todos los alimentos procesados y artificiales dejarán de servir, ya que las temperaturas tan bajas con las que estamos viviendo los echarán a perder. En los próximos años mucha gente va a morir por el extremo calor que estará haciendo. Será un calor tan insoportable que derretirá la piel de los humanos y finalmente nos extinguiremos. Puede que al final Enlil logre destruirnos materialmente hablando. Es por eso que después de nuestra muerte, nuestra conciencia o alma, la cual se encuentra en el cerebro, será retirada de nuestros cuerpos. Es ahí donde nuestro espíritu será puesto en androides. Tal como le escuchas, el malvado Enlil pondrá nuestra conciencia en cuerpos robóticos. Ya no tendremos el control ni de nosotros ni de nuestros actos, porque Enlil nos va a manejar con un control remoto a todos los 7 mil millones de almas. Si esto pasa, entonces nos convertiremos en esclavos eternos, ya que nuestra alma estará atrapada en una máquina y no habrá manera de escaparnos de ahí. Tenemos que evitar que llegue la era más oscura que nunca jamás hayamos vivido. Este planeta, tenemos que despertar y liberarnos de Enlil antes de que sea demasiado tarde. Solo tenemos una oportunidad. Yo confío en que pasará un milagro y que un día la humanidad le va a exigir a este dios perverso que deje de gobernar nuestro planeta, que dé la cara y que se haga responsable de todos sus actos. El humano puede lograrlo, porque en él hay un potencial ilimitado. Esperemos que al final Enlil no se quede con la victoria y el bien triunfe.